Buen día Cristina, buen día a todos los televidentes de Canal 6. Bueno, intentando un día muy doloroso, ¿no? Muy shockeado, muy conmocionado por todos estos acontecimientos que realmente provocan mucho dolor y mucha preocupación y realmente una persona como Abel que dio todo por su comunidad, con una escuela que realmente es un orgullo para Salto y todo lo que él ha trabajado en su largo acontecer por la ciudad de Salto nos deja con un signo de interrogación, ¿no? Porque la obra que hizo es mucha y el dolor que provoca en la comunidad también es mucho. Es decir que desde acá le hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a los familiares y a todos aquellos que de una u otra manera lo sienten a Abel como si fuera propio, ¿no? Por supuesto. Bueno, se ha decretado un duelo, ¿no? Sí, se decretó mediante el decreto 1270 del 2016 por 48 horas, como corresponde, las banderas a media asta. No va a haber ningún acto, teníamos un acto esta tarde dentro de la municipalidad que va a ser suspendido y creo que había un acto en la banda de música también que está suspendido y vamos a cesar toda actividad en el momento de su entierro también mostrando nuestra condolencia por este tan luctuoso hecho. Intendente, usted ha sido testigo civil, así se dice. Sí, en el momento que estaba un poco, me remí hasta la casa para ver los acontecimientos con la doctora Miriam Duran y con el principal Gutiérrez, entramos a la casa como testigo, ¿no? Fue un testigo civil. Y bueno, yo lo que puedo decir que no, para tranquilidad y para todos aquellos que dicen cosas distintas a las que realmente nosotros vimos, que estaba todo, te diría, en absoluta normalidad y el cuerpo tendido sobre la cama, lo revisó, bueno, también estaba el médico, lo revisó el médico y diera la impresión, yo no puedo aseverar nada porque ahora está trabajando la policía científica, que fue una muerte natural la que tuvo, pero lo que sé, yo puedo asegurar por lo que vi que no hubo violencia, que estaba todo como si hubiera tenido una descompensación, una descompostura y que falleció en la cama, ¿no? Así que no puedo aseverar cuál es el diagnóstico final de la autoxia.